Bueno, primero que nada, introducir un poco a mí. Mi nombre es David Villarreal. Soy uno de los líderes de ingeniería aquí en Green. He encargado más que nada de la parte de backend e infraestructura. Antes de estar en Green, estuve trabajando en Uber. Estuve ahí cuatro años, en San Francisco. Y trabajé un poco en el equipo de crecimiento, en el equipo de Marketplace y en el equipo de Uber Eats. Y mi background es más que nada en backend. He hecho un poco de todo, pero no soy un experto en infraestructura. Entonces, aquí estoy para aprender. Y el tema de la práctica se llama ¿Cómo escalar para Hypergrowth 2? Porque hace tres meses, en mi primera semana en Green, di una plática en Google, justo sobre los mismos retos. Y este es un poco de update de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido, etc. Antes de comenzar, me gustaría entender ¿cuánta gente aquí conoce Green o ha escuchado Green? Y de esas personas, ¿cuántas han tenido la oportunidad de usar Green? Pues al rato, para las personas que pregunten preguntas al final, tenemos viajes gratis. Para que pongan atención. ¿Perdón? Ahorita les doy un intro. Ahorita les doy un intro un poco de qué es Green. Pero un poquito primero quiero explicar qué significa Hypergrowth para Green, porque es justamente lo que se hace esta plática. Hypergrowth es una etapa de crecimiento de una empresa en donde estás creciendo de una manera exponencial. Y estoy hablando de 20% semanal, sostenido por meses, ¿no? O sea, 20% semanal, 100 semanas, 20% sobre eso, etc. Imagínate que su dinero, en vez de ganar 10% anual, ganara 20% semanal. Y se mantendría por seis meses un año. ¿Y cómo crecería? Y eso es lo que ahorita estamos viendo en Green, lo cual es una etapa muy, muy divertida, pero también tiene retos muy, muy grandes. Y hoy voy a hablar un poco de cómo nos estamos enfrentando a esos retos. de la infraestructura, pero también del lado del equipo, y del lado de cultura, y del lado de procesos, porque es igual de importante. Entonces, antes quiero, para los que no conocen Green, explicar un poquito por qué existe y por qué es lo que estamos tratando de solucionar. Hoy en día, la movilidad de México, la persona promedio camina 2.5 kilómetros diarios, y son alrededor de 35, 45 minutos, ¿no? Hay 35 mil viajes diarios de Ecovici, solo de Ecovici, en la Ciudad de México. Hay 8 millones de viajes diarios en autos privados, y suena como que, pues bueno, los coches o autos son muy rápidos, pero en la Ciudad de México van a arrobar 11 kilómetros por hora, lo cual, pues, no es así muy excelente. Y a los 150 mil viajes diarios, solo de Uber, en la Ciudad de México. La problemática con estas cosas, y estas tendencias se ven no solo en México, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo, es, bueno, primero que nada, caminar, pues es gratis, es bueno para la salud, y obviamente lo recomendamos, pero pues es lento y es cansado, ¿no? Y a veces no tenemos él. Y puede ser peligroso, entonces caminen con casco. Con las bicis, pues a veces son bicis de baja calidad, no funcionan muy bien, no todos sabemos andar en Bici, y aparte si la estás usando para ir a trabajo, o diario, o ir a algún evento, pues puedes llegar sudado, puede ser incómodo. Y finalmente los carros o coches, pues pueden ser lentos, sobre todo en horas pico, son ruidosos, son caros, y son dañinos para el medio ambiente. Y aquí es donde entra Green, ¿no? Tratando de solucionar todos esos problemas. Green es una red de movilidad diferente, que conecta a personas de manera simple, divertida y ecológica. Entonces, para entender un poquito más, quisificar esto, les voy a explicar cómo funciona Green. Es un servicio muy, muy sencillo. Es una red de, en este caso, scooters eléctricos compartidos. Entonces, tú abres la aplicación, y como ven por acá, tú ves en el mapa dónde hay scooters cerca de ti. Llegas a uno, lo encuentras, le pones viajar, con la cámara escaneas el código QR, y ya con eso te dice la información del scooter, cuánta pila tiene, etc. Le pones comenzar viaje, en ese momento el scooter se desbloquea, porque antes de eso el scooter tiene un candado, no avanza, no hace nada, ¿no? Entonces, el scooter ya se desbloquea, y es eléctrico, va a 24 kilómetros por hora, lo cual puede ser muy divertido. Vas a donde tengas que ir, sea a tu trabajo, a casa de alguien, a hacer las compras, lo que sea, y ya cuando llegas al lugar donde quieres llegar, le pones terminar viaje, lo estacionas bonito, por favor, y listo, se acabó, ¿no? Nos das un rating y ya, ¿no? Entonces es súper fácil, desbloquear un scooter te toma dos segundos, o sea, es muy, muy divertido, si no lo han usado, se los recomiendo, el primer viaje es gratis para todos, y van a ver, o sea, ya lo usas una vez, y dices, wow, o sea, esto está increíble, ¿no? Entonces, bueno, así funciona Green, obviamente hay un sistema enorme atrás de él, de cómo se cargan los scooters, cómo operamos la ciudad, etcétera, pero para los usuarios es un servicio muy sencillo, y les voy a dar un poquito la dimensión del crecimiento que estamos viviendo, porque creo que es importante como dar el contexto, en septiembre, hace tres meses, cuando yo empecé en Green, estábamos en un país, en una ciudad, y tenemos menos de 100 patines en la calle, hoy en día, tres meses después, ya estamos en cuatro países, los cuales son México, Brasil, Chile y Colombia, tenemos miles de patines en calle, no les puedo dar el número exacto, tenemos miles de viajes, y para darles una dimensión, hemos crecido, el número de viajes hace tres meses, 50 veces, multiplico por 50, y aparte tenemos una integración con Rappi, la cual desarrollamos, entonces puedes usar Green a través de la aplicación de Rappi, entonces el crecimiento en términos de, como sistemas, de ciudades, etcétera, y en términos del equipo de ingeniería, éramos cuatro cuando empecé, y hacíamos de todo, back and, front end, móvil, hardware, lo que quieras, y hoy en día somos 20, lo cual es un crecimiento de cinco, o sea, por cinco en tres meses, y para mí eso es algo muy impresionante, porque, y ahorita van a entender un poco más, buscamos a gente muy específica, que nos ayude en esta etapa, sobre todo en esta etapa, entonces tenemos un filtro muy alto, y es un proceso muy largo, pero hemos podido conseguir a gente muy capaz, con lo cual nos gusta trabajar mucho, para darles una idea, en junio contra hoy, hace un poquito, hace seis meses, este era todo el equipo de Green en junio, eran seis personas más o menos, en un co-working que era un closet, y Green era una idea en ese entonces, y hoy es el equipo completo de Green, solo en la Ciudad de México, y tenemos un equipo en Brasil, un equipo en Colombia, y un equipo en Chile, entonces, entonces, igual, un crecimiento de la organización, muy, muy grande, y para como, pintarles, como los siguientes seis meses, que queremos vivir, queremos estar en toda Latinoamérica, este, y cuando digo toda Latinoamérica, estoy hablando en serio, en toda Latinoamérica, queremos estar, no solo en las ciudades, como claves de cada país, pero en muchas ciudades, en todos los países que estemos, el equipo de ingeniería va a crecer, vamos a tener más de 50 personas, o queremos, este, y esto incluye hardware, supermóvil, front-end, back-end infraestructura, datos, este, y bueno, un experto en seguridad, también esperemos, devsec, este, bueno, queremos tener muchísimos miles de viajes, y millones de puntos de data, lo cual, es muy, muy emocionante, pero presenta retos muy, muy grandes, este, y como les, como les había mencionado, ¿no? Tenemos ahorita un crecimiento de alrededor de 20% semanal, este, tenemos expansión muy agresiva, operaciones hace cada rato, oye, en tres días lanzamos no sé qué, y tú, ¿qué, güey? Pero los pagos, y no sé qué, y pues tienes que, tienes que mantenerte al ritmo, ¿no? Tenemos un crecimiento del equipo de ingeniería, y de todos, pero en este caso, para nosotros es importante el equipo de ingeniería, muy acelerado, lo que presenta retos de, de cómo escalas cultura, cómo escalas tus equipos, tus estructuras, para que vayan cambiando, ¿no? Porque no es lo mismo tener un equipo de tres ingenieros back-end, a tener un equipo de 12, ¿no? ¿Cómo, cómo cambias de estructura de la organización para que funcione, y para que funcione igual de bien, o mejor, y otro de los retos es que, con el crecimiento que estamos esperando, estamos empezando a enfocarnos en nuevas áreas, que igual y antes no tenemos que enfocarnos tanto, cosas como infraestructura, herramientas internas, y por ejemplo, la cuestión de data, ¿no? O sea, hacer decisiones de cuántos patines voy a pedir, porque los tienes que pedir a NMS, por adelantado, y a dónde van a ir, a qué países, para hacer esas decisiones, y hacerlas correctamente, necesitas muy buena información, necesitas una infraestructura de información, donde puedas, este, darle las herramientas a las personas que quieras, o sea, van a todos, para que puedan responder sus preguntas, ¿no? Entonces, necesitamos construir toda una infraestructura de datos, para hacer experimentos, para hacer análisis, para hacer reportes, para hacer predicciones, machine learning, lo que quieras, ¿no? Entonces, todos estos retos hoy existen en Green, y creo que lo más difícil, es que, por más que queramos, como decir, a ver, vamos a alentarnos un poquito, para planear bien las cosas, hacerlas bien, y que no se nos salgan las manos, no es una realidad, o sea, no nos podemos como detener, y decir, ¿sabes qué? Solo cinco países, necesitamos tres meses, para construir esas cosas, entonces, necesitamos crecer con la compañía, y introducir todos esos procesos, y esas infraestructuras, ¿no? Entonces, lo llamamos un poco, en vez de, en vez de como controlar el caos, vamos a guiarlo un poco, es como, bueno, va a ser un caos, pero vamos para allá, y más o menos vamos para allá, ¿no? ¿Y qué significa eso, del lado del equipo de ingeniería, ¿no? Y son dos cosas, dos temas muy importantes, uno es, escalar los sistemas, este, y esto es obviamente, todos los temas de infraestructura, este, autoscaling, muchos de los temas de las que hemos hablado, este, distribuir en microservicios, cuando se necesita, introducir caching, este, cosas de infraestructura, que, este, que son como comunes para una compañía, aquí el problema es que es, como muy rápido, este, y otra cosa muy, muy importante es cómo escalar el equipo, ¿no? Y, escalar el equipo, este, tiene diferentes como, este, maneras de manifestarse, pero una cosa es como empoderar a todos, darles herramientas para que todos puedan hacer un poco de todo, en vez de decir, bueno, solo esta persona puede ser deploy, y todo pasa por aquí, porque eso no sale lenta, y ahorita necesitamos completamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Para no nomás crecer el equipo de número de personas, pero que las personas que estén ahí, este, cada vez aprendan más, aprendemos de los errores, etcétera. Y ahorita voy a hablar un poquito de, las cosas que estamos haciendo, tanto para escalar los sistemas, y escalar el equipo. Creo que, ah, bueno, ya adelante, ¿no? Entonces, primero que nada, este, la, la, la infraestructura que estamos creando, este, la estamos creando con eso en mente, con para poder escalar los sistemas, y escalar el equipo. ¿Qué significa eso? Y es una combinación entre cultura, de los ingenieros, ingenieras que metemos al equipo, y, y la infraestructura que les, que les creamos y les brindamos, ¿no? Y aquí, el, como lo que estamos tratando de hacer, es decir, bueno, a ver, el equipo de infraestructura, les vamos a crear herramientas, para que puedan hacer, todo, ¿no? O sea, obviamente no todo, todo, no puedes ir a borrar la base de datos, pero si tú quieres hacer un deploy a las 3 de la mañana, puedes hacer un deploy a las 3 de la mañana. Si tú quieres, este, agregar servidores, puedes agregar servidores. Si tú quieres quitar servidores, puedes quitar servidores. Puede ser lo que sea que necesites hacer para hacer su trabajo, y no te queremos poner trabas, al contrario, te queremos dar las herramientas para que sea muy fácil hacerlo. Pero a la misma vez, todos tenemos que tener la cultura de, con esta responsabilidad, pues, digo, con este poder, ¿no? Esa responsabilidad de nosotros, de que todo funcione bien. Entonces, si yo soy un ingeniero de backend, yo no sé en la infraestructura, yo sé programar código, y yo hago una nueva feature, ¿no? Agrego que se puedan, desbloquear los patines a 3 de Rappi, y creo esta feature. No solo es mi responsabilidad crear la feature, es mi responsabilidad probarla, es mi responsabilidad agregar monitoring, es mi responsabilidad agregar alertas, y asegurarme de que esté funcionando bien, y que sigue funcionando bien, y que si deja de funcionar, yo sea la primera persona que me entere. Porque, no podemos escalar, por ejemplo, en este caso, el equipo de infraestructura, que el equipo de infraestructura diga, yo me voy a, yo, es mi responsabilidad que los sistemas se escalen, porque estamos haciendo muy rápido. Entonces, lo que estamos haciendo es crear las herramientas, para que todos puedan tomar esa responsabilidad, y aquí lo clave es crear las herramientas adecuadas, y de manera, que sean fáciles de usar, para que todos puedan usarla, tanto los ingenuos de backend, como los de front, como los de móvil, incluso los de hardware. Entonces, ¿qué significa eso prácticamente? Y ahorita voy a hablar un poquito de todo, es el sistema de pruebas, que haya continuous integration, y que haya una cultura de agregar pruebas, y de correrlas, y una responsabilidad, que si no estás agregando pruebas, tu código no puede salir. Una cultura de deploys, en donde yo puedo hacer deploy a cualquier hora, puedo hacer siete deploys al día, puedo hacer veinte, y los puedo hacer con confianza, porque tengo un sistema de deployment, que me da la seguridad de que si pasa algo, mis pruebas, mi monitoreo, mis alertas, me van a decir. Y en este caso, por ejemplo, si Customer Support llega y nos reporta un error, ya fallamos, porque el usuario fue el que nos comentó, en vez de nosotros darnos cuenta. Entonces, ¿qué significa esto en práctica? Ah, bueno, y monitoreo. Continuous integration. Creo que mucha gente aquí probablemente está muy familiarizada con el término, pero aquí son dos cosas, dar el equipo, como mencioné, es tener la cultura de calidad y de ownership, para que, uno, las code reviews sean buenas code reviews, no nada más como, ah, pues vi el código y le picas a ti. Es, a ver, déjame, siento contigo, le voy a dedicar tiempo, porque a fin de cuentas, si yo te revisé el código, y no tenía pruebas, y no te dije, y no te lo bloqueé, también es mi responsabilidad como reviewer, ¿no? Y es muy importante esa cultura, que a fin de cuentas, todos somos owners de todo, aunque yo no lo haya escrito. Si yo lo revisé, y si yo creé algo que después alguien modificó, yo también soy responsable. Entonces, tener esa cultura, tanto de lo propio, como de los demás, y eso incluye obviamente testing, tanto unit test, como integration test, como regular monitoreo, etc. En el caso de continuous integration, pues es un flujo muy específico, ¿no? Yo mando pull request, con ciertos cambios, yo no lo puedo mandar a producción, hasta que me lo revise mínimo una persona, me lo revisan, me agregan comentarios, y recién lo subo, mis pruebas unitarias, se corren automáticamente, y si falla una, me lo bloquea, y no puede salir. O sea, nunca, nunca, nunca puede salir algo que no esté probado, y que no haya pasado todas las pruebas. Asumiendo que todo pasa bien, la review fue bien, hacemos un deploy, y un poquito de lo que hablamos ahorita, es que el deploy sea fácil, pero sea muy seguro, en el sentido de que yo mando el deploy, se manda una instance, a un canary, o un nivel de instances, y automáticamente las métricas de esa instancia, el CPU, los requests que van a esa instancia, los errores de Sentry, etcétera, todo aparte se mide, ¿no? Y si eso, el porcentaje de los errores, cambia comparado a producción, automáticamente me dice, y si es muy, muy grave, automáticamente cancela el deploy, hace un rollback, etcétera, y es muy importante que, por ejemplo, hacer el rollback sea muy fácil, porque en caso de que, si se caen los servidores, es más importante arreglarlo, o sea, mitigarlo primero, y después arreglar el issue, ¿no? Y bueno, si todo sale bien, pues ya, se deploya el resto, muy seguramente, etcétera, ¿no? Y para esto, usamos y estamos planeando usar, las herramientas comunes, o sea, no es nada especial, ¿no? GitHub para code review, Jx para hacer pruebas automáticas, Datadog en este caso, para hacer todo el monitoreo, con alertas, etcétera, ECS o Fargate, para hacer ya el deployment de las cosas, y los procesos de los que justo hablé, ¿no? De code review, etcétera. Entonces, ese es en el sentido de, contingency integration, ¿no? Después vamos a hablar un poco de monitoreo y alertas. Para nosotros es igual, para tener la visibilidad que necesitamos tener, este, para poder movernos así rápido, y con confianza, no con confianza de que no va a pasar nada, porque eso nunca va a ser cierto, pero con la confianza de que si pasa algo, voy a, voy a muy fácilmente entender, qué está pasando, este, y cómo arreglarlo. Es muy importante tener monitoreo y alertas, este, y que sean automáticas, como mencioné, si, si customer support llega y nos dice algo, ya fallamos, este, y les voy a contar de un ejemplo de algo que nos ayudó mucho, este, teníamos un endpoint, que era el más como simple, que era, dime dónde están todos los scooters, ¿no? Y, como primero lanzamos la instalación de México, y estuvimos ahí un ratito, pues, ya, así quedó, ¿no? Y después lanzamos otras ciudades, y, y de repente, cuando lanzamos una nueva zona, queríamos mandar una notificación a los usuarios, hey, ya lanzamos, ¿cuándo es? o algo así, este, mandamos la notificación, le llegó a todos esos usuarios, que eran muchísimos más que hace dos semanas, porque estábamos creciendo súper rápido, todos los usuarios abrieron la aplicación, porque dijeron, ah, déjame abro, y al abrir la ecuación, dios, o salió, este, y no fue por malicia, porque, pues, los usuarios querían abrir la aplicación, y justo en el momento en donde más usuarios estaban abriendo la aplicación, nada jalaba, o sea, es como la peor precedía, ¿no? Y de esto aprendimos, gracias, teníamos buen monitoreo para entender qué pasó, ¿no? Eh, mira, subió este pico, y esto es como después de que lo arreglamos, ¿no? Subió un pico, y nuestro CPU se fue muy alto. Entonces, gracias al buen monitoreo, uno, nos pasó, y ni modo, pero aprendimos del error, y con el monitoreo pudimos identificar muy rápidamente dónde está el error, nos metimos al código, y era una ineficiencia super X, o sea, era algo que nos tomó cinco minutos de arreglar, lo arreglamos, se hizo deploy, y en la siguiente es que mandamos una notificación, aquí pueden ver, o sea, esto era antes, aquí fue cuando lo arreglamos, hicimos el deploy, 15 minutos después, mandamos la notificación, subió muchísimo, o sea, por, no sé, 20 veces, los requests, y ni lo sentimos, ¿no? Y entonces, aquí lo importante es decir, vamos a hacer errores, y van a pasar, lo importante es, uno, que los errores nos enseñen, y tener muy buen monitoring, para poder detectarlos, y mitigarlos, etcétera, y nos han pasado siete de estas, ¿no? Y no pasa nada si pasa, es más bien, si no aprendemos del error, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ahí es donde fallamos, o sea, si nos pasa dos veces, ahí sí está mal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante monitorear alertas, y por eso es muy importante que todos los equipos, no nada más back, pero front, etcétera, sean dueños de estas métricas, ¿no? Ellos sepan, o sea, que nosotros les enseñemos, oye, así se crean dashboards, aquí están tus métricas, tú haz tus alertas que tengan sentido para ti, y a ti te van a llegar las alertas, y tú vas a resolverlas, porque a fin de cuentas, tú sabes mucho más de tu código, que nosotros, ¿no? Otra cosa muy importante para escalar, es el tema de la planeación, ahorita no podemos, ya llevamos un punto en donde, como decir, pues bueno, lo hacemos así, luego lo cambiamos, ya no funciona, porque lo hacemos así, hola, hola, ah ya, lo hacemos como pensamos en ese momento, y si no planeamos a entender como, ¿qué significa esto con 20 veces el tamaño que tenemos hoy? En un mes lo vamos a tener que rehacer, entonces es muy importante que de la infraestructura y proyectos grandes, tengamos una cultura de planeación, este, en grupo, entonces les voy a explicar un poquito, ¿qué significa esto? En el ejemplo de la infraestructura de datos que aquí pueden ver, esto no está construido todavía, estamos en el proceso de hacerlo, pero ese es el plan que tenemos, así queremos que la infraestructura de datos exista, y esto tiene sus requerimientos, necesitamos poder consumir datos, no solo a base de datos, pero de n lugares, sean externos o sean internos, necesitamos que la información esté limpia, etcétera, etcétera, la arquitectura de datos, y son las personas normalmente más capaces, y ellos no llegan y dicen, oye, así se va a hacer, listo, no, ellos llegan y proponen, dicen, mira, en este caso, por ejemplo, esta es la descripción, eso son lo que queremos hacer, que tenga esto, esto y esto, y esto y esto, y eso estará en continuar, y luego, bueno, en este caso, por ejemplo, vemos un poquito de, ¿qué es lo que no queremos hacer? Esto, 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 arquitecturas, ¿cuáles son las arquitecturas que existen? A ver, pues está la lambda, y estas son sus pros, estas son sus cons, está la capa, esas son sus pros, y esas son sus cons, y discutimos, y después dicen, bueno, a ver, ¿qué otros compañías grandes que han resuelto esos problemas, cómo lo resuelven? Y esto es muy cool, porque muchas compañías lo publican, entonces puedes entender un poquito, a ver, ¿cómo funciona Uber? Ah, pues Uber usa mucho Kafka, etcétera, etcétera, ¿no? Airbnb usa esto, etcétera, y ya basado en esto, se propone la arquitectura, ¿no? Pues esa es la arquitectura que se propone, basado en el research, y basado en los requerimientos, y basado en la opinión de varias personas, ¿no? La fase 1, la fase 2, esos son los números que estamos esperando, este, un poco como para entender, o sea, literal planear con números, o sea, si ahorita estamos aquí, vamos a estar 20x, entonces, hay que enseñar algo que aguante eso, y desde hoy tenemos que enseñarlo para eso, entonces, ¿no? Y después, en términos de implementación, oye, ¿para qué parte? Por ejemplo, internal data capture, ¿cuáles son las diferentes estrategias? Pues está Bulk, y está como change data capture, o sea, como más streaming, ¿no? Y, ¿cuáles son las herramientas que existen para eso, dentro de AWS y fuera, ¿no? Pues AWS DMS, está Luma, y todos tienen sus pros y sus cons, sus pros y sus cons, ¿no? Y bueno, ya no me quiero repetir, pero básicamente hacemos eso para todas partes, para el, 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 este, CDC, este, para el Data Lake, que es donde vamos a formación, para la Warehouse, que si quieren usar Redshift, otras cosas, este, el modelo de data, etcétera, y al terminar ese documento, la persona, las personas que lo diseñaron, se lo comparten a las personas, y dicen, denme comentarios, o sea, aquí está mi propuesta, estoy literalmente explicando mi proceso de pensamiento, y, y eso nos oye a uno, a que el resto del equipo aprenda, y dos, porque tenemos gente de todas partes, que tiene diferentes experiencias, que esos, esos ingenieros y ingenieras, pueden contribuir, decir, oye, yo uso esto, yo investigué esto, este, y aquí me parece que podríamos funcionar para esto, o esto, en este caso funciona muy bien, ¿no? y incluso, afortunadamente tenemos acceso a ingenieros e ingenieras de, de muchas partes, de compañías de Silicon Valley, este, de compañías aquí muy grandes, de Rappi, por ejemplo, donde les podemos consultar, oye, es lo que queremos hacer, ¿qué opinan? ¿no? Y a fin de cuentas, eso es importante porque, queremos, o sea, que la, que el diseño de las cosas sea entre todos, y que sea la mejor decisión, no sea así como, no, es que yo usé una vez esto, y a mí me gustó, entonces es cool, o sea, a ver, ¿por qué? Explícame por qué, ¿cuáles son los pros? ¿dónde no estaba padre? Y a nosotros nos afectan esos problemas o no, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, igual, ayuda a la cultura de, de como, entre todos poder crecer como empresa, porque vamos a aprender, y entre todos, este, escalar al equipo. Otra cosa muy importante, es, el proceso de los post-morems, como mencioné, vamos muy, muy rápido, y, y al ir tan rápido, cometemos mil errores, todos los días, este, y es muy importante, tratar de evitarlos, pero, más importante para nosotros es, tener la cultura, de que, cometer errores es completamente esperado, pero cometerlos dos veces no, ¿no? Y es, es muy importante que cuando pase algo, aprendamos, y sea un proceso estructurado, no nada más ser como, ay, pues, ya me acordé, ya no lo va a volver a ser, no, o sea, saber, este, déjame les explico, ¿no? Tenemos, entonces, para hacer como esa, esa cosa de, pasó esto, déjame, pienso muy bien qué pasó, por qué pasó, qué poder mejorado, etcétera, tenemos lo que llamamos un proceso de postmore, este es un postmore, por ejemplo, de, este, de cuando, en Colombia tuvimos un error con los pagos, en donde estábamos, cobrando en, en una, en una moneda diferente sin querer, ¿no? Y hubo unos errores, no podemos cobrar a los usuarios, porque no les hago un error, etcétera, y, completamente esperaba el error, pero, a través del postmore, nos dimos cuenta, que, este, hubo ciertas partes del proceso, o sea, en el sentido de que nos lo reportaron, medio lo checamos, y pues no se ve bien, y luego, ya, ¿no? Y, un día después, nos lo volvieron a reportar, nos decían, a ver, déjanos, metemos, ah, sí, aquí hay un error, híjole, tú, y ya lo arreglamos, pero, ahí ya fallamos, ¿no? Aparte del error que pasó, ¿por qué nos traemos un día? Uno, lo reportaron externamente, y dos, ¿por qué nos traemos un día en arreglarlo? Entonces, es muy importante que aprendamos de ese error, no culpemos, en esos postmorems, no hay ningún nombre, y la intención es que no hay ningún nombre, la persona que creó el error ni siquiera es la que, la que excluye el postmorem, ¿no? Es entre todos, este postmorem se crea entre las personas que participaron, y es muy, muy específicamente, es como, ¿qué pasó? ¿Cuál es el timeline? Y el timeline es importante porque decir, a ver, se detectó el error aquí, y seis horas después hicimos algo, a ver, ¿qué onda con este gap, no? Este, la timeline, ¿qué pasó? ¿Cuántos minutos duró, etcétera? ¿Cuántos usuarios fueron afectados? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué fue bien? ¿Qué estuvo cool? Oye, tenemos alertas padres, o pasó esto, esto nos ayudó, ¿qué podemos hacer mejorado? Y muy, muy importante, y una cosa, este postmorem sigue siendo escrito, entonces, no está completo, pero las cosas de follow up, ¿qué son las cosas, literal, con tickets de Jira, que estamos haciendo, para que no vuelva a pasar? Y estas cosas son cosas de, desde mitigación, oye, pues, este, agregamos un unit test, algo súper simple, hasta, como, agregar un proceso, para que no nos volvamos a tardar un día en responder, o en arreglarlo, métricas, monitoreo, lo que sea, pero es muy importante, todo, y la última parte, el documento nos ayuda a entender que falló, y las follow up tasks nos ayudan a asegurarnos de que no vuelva a pasar, este, y así es muy, 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 muy importante, este, uno, que se haga, sobre todo cuando son cosas grandes, y dos, que no sea un halo así como, híjole, David la regó, aquí, y por eso perdimos N dólares, o N scooters, buenos aires, no, es más bien, como equipo la cagamos, perdón, la regamos, porque, este, pues, alguien revisó el código, alguien mal lo hizo, este, alguien le llegó el ticket de customer support, y no lo respondió, etc. Entonces, es ownership entre todos, y que aprendamos, y finalmente, un poquito, este, remarcando las cosas, este, que, que, de las que he hablado, de los procesos, las metodologías, y las cosas que tenemos que hacer, todo se vuelve al lado de cultura, ¿no? Entonces, primero que nada, los valores que tenemos en Green, y para nosotros los valores son, no nada más importantes para como el día a día, pero también en cómo reclutamos gente, qué tipo de perfiles buscamos, este, qué tipo de cosas premiamos, etc. Y, bueno, primero que nada, pues los que van de cajón, ¿no? Honestidad, empatía, inclusión, etc. Pero también tenemos valores muy específicos, que para nosotros son importantes. Uno, el de ownership, ya lo mencioné muchas, muchas veces, que es que, hagas lo que hagas, hazlo como si fuera tu, tu cosa, ¿no? Sea un code review, sea un pull request para un servicio que no es tuyo, sea ver un green en la calle que no está estacionado bien, o sea, literal todo, todo lo tienes que hacer como si tú, es tu compañía, ¿no? Porque, a fin de cuentas, sí es. Es muy importante. Y eso se ha reflejado en muchas cosas, desde el proceso de planeación, hasta el proceso de monitoreo, alerting, etc. Dos, la mejor idea gana, ¿no? O sea, aquí no es como, bueno, pues yo trabajé, no sé dónde, o yo tengo tu experiencia, entonces así se va a hacer. Igual, es, pues a ver, tú aquí, a todos, te tienes que probar por qué lo que estás proponiendo es la mejor propuesta, ¿no? O la mejor propuesta para este contexto. Y todos pueden contribuir, y si alguien llega y te da datos, y te dice, oye, pues yo creo que esto, y aquí está por qué, o aquí está artículo, o mira, hice estos tests, pues ahí está, ahí están los hechos, ¿no? Entonces es muy, muy importante que la mejor idea gane, venga de quien venga, ¿no? D es siempre estar mejorando, y es un poco lo que hablamos de los postmodems, de los documentos, es para poder escalar el equipo de manera correcta, no solo es contactar más gente, pero es que la gente que está dentro de Green, siga creciendo, siga aprendiendo, y sigue mejorando, ¿no? Y cuando entre más gente, ellos puedan enseñarles, etc. Y esto obviamente incluye, tener un repositorio, todos los planes de arquitectura, todos los postmodems que hemos hecho, que cualquier persona pudiera leer, este, y entender, ah, mira, así se hizo esto, y por eso hicieron esto, etc. ¿no? Este, y también de incluir a todos, oye, cuando estamos entrevistando, no no más entrevista el lead, a las personas que han entrado, ¿no? Pues entre todos decidimos, este, si esta persona es una persona buena para entrar al equipo, ¿no? Y finalmente inclusión, y eso es muy importante porque, por lo mismo de Best Idea Wings, este, queremos gente diversa, con diferentes perfiles, diferentes backgrounds, este, porque traen ideas muy, muy diferentes, ¿no? Si todos venimos de trabajar de una empresa, pues todos hemos visto lo mismo, y vamos a proponer lo mismo, ¿no? Y no vamos a llegar, no vamos a poder llegar al Best Idea Wings. Entonces, es muy importante tener gente diversa, e incluirlos en todo. Y como mencioné, esos valores se reflejan en el día a día, con la planeación, con el ownership, etc. Y también los procesos que tenemos establecidos, de, pues lo mismo, ¿no? De planeación, etc. Este, sí. Y, ah, bueno, planning y post-monos, ya lo mencioné, ¿no? Entonces, este, y como mencioné un poco, ¿no? La parte de recruiting para nosotros es súper importante, que técnicamente las personas estén al nivel que necesitemos que estén, para poder enfrentar los retos que mencioné, pero igual de importante, y se los juro, junto a la Kevin, que se unió ayer, igual de importante que lo técnico, es lo cultural, y que la persona encaje muy, muy bien con lo que estamos buscando. Este, porque si estamos escalando el equipo tan rápido, y entra gente que no hace buen fit, o tiene mucha fricción, o no comparte estos valores, este, uno, va a haber mucha fricción, y el equipo, o sea, nos vamos a alentar como equipo en vez de escalarnos, este, dos, pues no van a ser felices, y tres, pues como equipo de ingeniería, nos vamos a alentar y vamos a hacer peores decisiones. Entonces, como mencioné, esos valores son súper importantes, y cuando buscamos gente, técnicamente puede ser súper bueno o súper buena, pero si no compraste sus valores, y no lo reflejas en tu día a día, este, green no es para ti, porque para nosotros.